Nos aclaró que todavía no era presentado el proyecto ante el cabildo, ya lo presentó ante el cabildo, ya lo aprobó el cabildo, ya él vino el día de ayer por la tarde y entregó el proyecto aquí en el Congreso y efectivamente tengo entendido que se reunió con la bancada del grupo parlamentario de Morena, seguramente hará la brevedad lo mismo con cada grupo parlamentario, con nosotros habló la semana pasada, nos expuso de manera general de lo que se trataba, creo que es un proyecto importante, él busca un esquema de administración público-privada, a diferencia de Chihuahua Capital que es una concesión y creo que en ambos esquemas hay pros y contras y creo que tenemos que darnos la oportunidad de revisarlo bien, una vez que lo entregó ayer aquí al Congreso seguramente será turnado también a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de ahí será turnado el individual a cada uno de los diputados, yo tengo algunas dudas, algunas inquietudes que definitivamente haré llegar al propio alcalde y bueno vamos viendo con una apertura y con ojos positivos un proyecto como este en donde insisto tenemos que ser muy cuidadosos porque se comprometen varias administraciones, al igual que seremos cuidadosos con el de Chihuahua tenemos que ser cuidadosos con el de Ciudad Juárez, analizarlo muy bien y sobre todo tener una percepción importante de lo que la gente quiere en la calle, la gente evidentemente tanto en Chihuahua como en Juárez ven en el tema de alumbrado una problemática importante en el tema de los servicios públicos y nosotros con esa apertura tenemos que verlo, una vez que analicemos este proyecto, bueno tomaremos cada quien la decisión de si los apoyamos o no, pero creo que primero tenemos que conocerlo a profundidad, nosotros ahorita únicamente hemos tenido una plática preliminar en donde el propio alcalde nos manifestó que aún no era presentado el proyecto ante el cabildo, ya lo presentó y bueno finalmente en los próximos días seguramente nos entregarán un ejemplar a cada uno de los diputados, poderlo revisar, poder formular los cuestionamientos que tengamos que hacer y a la brevedad juntarnos con el alcalde como a la brevedad esperamos también reunirnos todos los diputados con la alcaldesa Manu Campos.